Es de madrugada, enciendo el motor, lejos de mi hogar, solo en mi camión. De haber despertado, doy gracias a Dios, y porque la delincuencia, por robar mi carga, hoy no me atacó. He vencido el miedo, para eso hay coraje. Nunca me he vencido y no será este viaje. Vienen los recuerdos, moja mis mejillas. Tras una sonrisa, escondo el dolor. Cayó mis problemas, lo que me atormenta. Eso lo conoces, solo mi camión. Siguen los recuerdos, mojando mis mejillas. Cambié tu cumpleaños por una promesa. La próxima vez, tendrás mi presencia. Mi hija. Mi hija creció. Ya se casó. Y mi hijo, no sé. Ante tanta ausencia, de mí se alejó. Tú, como siempre, no reclamas nada. Siempre de los dos, usted lo más fuerte. ¿Cuántas noches sola, sola en tu colchón, mi almohada abrazabas con desesperación? Mientras yo, lejos en la madrugada, ni portando el frío bajo la ventana. Así, el aire helado secará mi cara. El agua salada, que son mis recuerdos. Mi vida tan solo en la carretera. La vida tan sola que di a mi guerrera. Coraje y valor siempre me ha sobrado. Y se necesita aguantar la vida en la carretera. Pero más valor tiene la familia para, de un camionero, aguantar esta vida. Festejos, cumpleaños, fiestas, graduaciones. Se fueron pasando. Al igual mi vida, en la carretera se ha ido quedando. Ya no distingo en qué fecha vivo. Se me van los días, semanas y meses. Cuando llegue a casa, tenlo muy presente. Mis 40 sonaré, mínimo tres veces. Pegaré un brinco desde mi cabina. Te haceré mis brazos y tu linda caja llenaré de besos. Y agradecido, diré a mi camión, Gracias, compañero, por tenerme a casa. De ella nunca más partiré muy lejos. Gracias, compañero, fuiste un gran camión. Pero, solo quiero pedirte un último favor. Guarda entre tus fierros, tus llantas, tu motor, tus tanques de diésel, o líneas de freno. Entre ellos, guarda todos los secretos. Que solo sabremos, por siempre tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!